Obviamente, porque si no hay una coordinación, una planificación de manejo de dinero, por más ofrecimientos que haya, no se va a poder cumplir. Esa es la realidad. Fueron compañeros justamente de bancada, Daniel Novoa, Luisa González, con usted Yesenia. Pero si es bien es cierto, algunas personas que han hecho militares en la izquierda democrática ya han tomado una posición de apoyo a Daniel Novoa. ¿Por qué se da estas fracciones? Adicional, yo estuve en una rueda de prensa del señor Chávez, quien dice ser presidente de la izquierda democrática, que dice que estará seis meses más para prorrogar estas funciones y luego mandaría a las votaciones. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, la Convención Nacional de Izquierda Democrática tomó la decisión de separar a Enrique Chávez como presidente encargado por los diferentes inconvenientes que existieron en el partido. Dentro de esto, por ejemplo, está guardarse las claves de Izquierda Democrática e impedir que Izquierda Democrática participe en estas elecciones. Nosotros nos presentamos, por ejemplo, a las internas, un proceso que se debe seguir de esta manera, que lo dice el Estatuto, lo dice el Código de la Democracia. Nos presentamos a internas, ganamos internas. Las primarias. Perdón, en las primarias. Y posterior a esto, lo que teníamos es que realizar el registro con las claves, el sistema. Entonces, el señor Chávez se guardó las claves. Eso lo dijo la presidenta también del Consejo Nacional Electoral, indicando que se dio por parte del Consejo Nacional Electoral el apoyo necesario para que todo el proceso sea legal. Pero lamentablemente, ya al finalizar el proceso, existió un expresidente que se guardó las claves. ¿Les negó también esa participación? ¿Hubo alguna resolución del Tribunal Constitucional Electoral? Nosotros presentamos recursos al Tribunal Contencioso Electoral, en el cual se tenía que revisar. Pero claro, ya el Consejo Nacional Electoral también se demoró en el proceso de inscripción de la presidenta subrogante, que es Analia Ledesma. Es por eso que, Nicolás, es importante hacer el llamado al Consejo Nacional Electoral, a que actúe también de acuerdo a la ley, a que no se demore en este proceso, porque mientras más se demora, más problemas internos se generan en izquierda democrática. En este momento.